¿Se va a sacar la cara? ¿Se está borrando? Me está borrando ¡Sí! Me está equivocado Mi pelo Se pone que tengo que caminar ¡Ay! Me morré Me veo que tengo dos Me he llegado No se está cayendo Me he llegado No puedo Es así Me he llegado Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Me pregunto antes, pero... Esto le responde que pregunto. Esto es bien. Un abrazo. Un aplauso. 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 Un aplauso.